Hola amigos, bienvenidos a Muy Fácil, tu programa creativo y de las manualidades. Entonces hoy comienza el programa de hoy dando mis saludos fraternos a toda la gente de La Mata que está full sintonía y a esa gente de Trujillo que nos llama día a día y bueno siempre nos comunicamos por Facebook. Toda esa gente un abrazo de verdad full para ustedes y bueno siempre pendiente de todo lo que ustedes nos dicen. Para nosotros acá es muy fácil tratar, tratar de cubrir con sus expectativas. El día de hoy fíjense, si se dan cuenta en el set tenemos unas lindas botellas de reciclaje. Hoy vamos a trabajar con reciclaje y tenemos por acá una técnica que la aplicamos también en la madera pero la vamos a hacer el día de hoy sobre las botellas de reciclaje y se trata nada más y nada menos que es el de cupaz con servilleta que va a ser el proyecto del día de hoy. Quiero que acá nuestros amigos camarógrafos nos acerquen las tomas para que ustedes puedan visualizar una a una. Miren que hermosas estas botellas de licor, simplemente botellitas plásticas como esta que tenemos aquí y que no parece que fuera una botellita plástica, fue totalmente transformada con técnicas diferentes y ahí colocamos un collage, como quien dice un collage en nosotros en los términos manualistas, un collage de técnicas porque aplicamos lo que es pintura, lo que es masa flexible, lo que son bordados líquidos y miren que hermoso trabajo obtuvimos, ¿verdad? Y no parece que fuera una botella plástica de aerosol. Así que ustedes en casita los invito a buscar todas esas botellas que tengamos por allí de vidrio, plástica, no la desechen y vamos a transformarlas para darle una utilidad y poder decorar hermosamente nuestra casa, nuestro hogar y darle más calor de hogar con nuestras manitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para eso el día de hoy? Necesitamos, como ya sabemos, una botella, aquí ya yo traje una que está previamente adelantada y ya les voy a explicar. Una botellita de vidrio, en este caso usé una de aceite, que son cuadraditas, ¿verdad? De aceite de oliva, que también son muy funcionales, la lavamos bien y bueno, ya la tenemos lista para trabajar. Necesitamos bordados líquidos, que los tengo aquí a mi mano, los colores de su preferencia y por supuesto, dependiendo de la servilleta que vayan a usar. Por acá tenemos la servilleta, que es la que vamos a usar el día de hoy, ¿verdad? Que es de tacitas de café, especialmente para decorar nuestra cocina, ¿verdad? Necesitamos una bolsita plástica, una que tengamos allí preferiblemente de estos que son más duritos, los plásticos y que sea preferiblemente transparente. Es una bolsita que yo la abrí, ¿verdad? Por la mitad y me funciona perfectamente bien. Necesitamos base fondo. La base fondo, bueno, yo aquí tengo pinturita blanca y base fondo. Pintura blanca al frío y base fondo, que es la especial para dar, como su nombre lo indica, el fondo a nuestra pieza. Esta base fondo, lo bueno es que la podemos usar tanto para vidrio como para madera. Genial para tapar los poros de la madera. También la podemos usar en el anime, para que esa textura del anime nos quede mucho más lisa. Y también la podemos usar en todas esas superficies, ¿verdad? Que tenemos o que queremos alisar poros, la podemos usar ahí, ¿ok? Pinturitas al frío, como ya la mencioné, los colores que necesiten dependiendo de la servilleta. En este caso yo elegí, bueno, yo traje por aquí un color marrón. Un marrón puede ser chocolate, profundo, intenso. Y en este caso traje un mostaza, que son los colores más acordes como en el diseño de la servilleta que traje el día de hoy, ¿verdad? Pegamento textil. Aquí vamos a usar un pegamento, ¿verdad? Porque textil no tiene tanta humedad, no nos sirven las colas, las colas para madera, las colas plásticas. Porque son muy húmedas, tienen mucho contenido de agua. Entonces lo que hacen es humedecer mucho la servilleta y corremos el riesgo que se nos rompa, ¿verdad? Entonces por eso usamos la pega textil. Y bueno, traje un metálico, un metálico al agua para darle un poquito, en este caso un oro inca, para darle un poquito de tonalidad a nuestra tapa. Y por supuesto necesitamos también una esponjita, una esponjita sintética o la que tengan en casa, puede ser una goma espuma, que también solemos tener en nuestras cositas en la casa, una goma espuma. Las tijeras y pinceles. Necesitamos pinceles, ¿verdad? Pinceles cerdas suaves, preferiblemente chato para extender nuestra pega. Entonces, manos a la obra y vamos a comenzar de una vez. Ya yo aquí mi pieza la traje previamente adelantada como para acelerar el proceso. Pero vamos a hacer el procedimiento básico que es el darle base fondo a nuestra pieza. Y ya está bastante densa, por eso cuesta salir un poco. Pero yo a esto voy a colocarle un poquito de pintura al frío blanca. Para que nuestra consistencia sea más fuerte y nos cubra más, la densidad nos va a cubrir más rápidamente nuestra pieza. Vamos a ver si tengo una paletita o con el mismo pincelito me voy a ayudar con la parte posterior. A mezclar un poquito. Ya está listo, ya la tenemos. Y ahora vamos a hacerla con la misma paletita, con la misma esponja. Cargamos nuestra esponja. Descargamos un poquito el excedente y vamos de una vez a las diez. Tratando de que nuestro moteado sea uniforme, continuo, para que nos tape bien la pieza. Esta mezcla, la que hacemos con la base fondo, ideal también para trabajar sobre la madera, nos queda muy lisa la superficie una vez que la lijamos. Ella nos tapa muy bien los poros y nos sirve para dejar la pieza bien, bien sellada. Ok, ya lo tengo acá. Yo voy a proceder a pasarle un poquito de calor para acelerar el proceso. En este caso ustedes en casita la dejan secar al aire normal, al aire libre, al ambiente. Yo aquí por el tiempo voy a acelerar el proceso con calor, con el difusor o también se puede usar un secador de cabello. Esto es importante que se lo hagan a toda la pieza y si no tiene buena cobertura en la primera mano, pasarle las manos que sean necesarias, ok. Ya está bastante seco, sin embargo voy a trabajar por el lado opuesto, ¿verdad? Para no correr el riesgo de que la que acabo de pintar me quede un poco húmeda y no me vaya a funcionar la técnica. Una vez que ya tengo mi pieza seca totalmente, bien cubierta, ¿verdad? Voy a proceder a buscar mi servilleta, ¿verdad? Aquí está presentada ya. La servilleta normalmente trae unos papelitos o unos forritos de color blanco y ellas están por detrás del estampado. Me voy a poner mis lentes porque no los puedo apreciar muy bien y me voy a ayudar, ¿verdad? A retirar esos papelitos que no nos hacen falta. Ok, a veces traen uno, a veces traen dos. Los retiro. Me disercioro que si no traen más, ¿verdad? Aquí no traen más. Y voy a proceder a medir, en este caso yo la voy a colocar en todo el centro. Mido para saber por dónde tengo que cortar la servilleta, ¿ok? Y estos cuadritos que ella trae, trato de ubicarlos, ¿verdad? De manera que me queden, por casualidad, pues quedan muy parecidos al tamaño que necesito de cada cara de la botella. Acá voy a marcar, voy a marcar y procedo a recortar. Una vez que ya tengo esto, vamos a proceder a colocarle la pega con un pincelito, puede ser cerdaduras o puede ser cerdas suaves. Tomo el pegamento textil y procedo a colocarlo, ¿verdad? Si él se sobresale un poquito, no hay problema, ¿verdad? Porque él va a secar. Ustedes en casita también se pueden ayudar. Con el lápiz para marcar, ¿verdad? Por dónde van a colocar, hasta dónde nos va a llegar la pieza de la servilleta para que ustedes tengan idea por dónde van a colocar el pegamento. Importantísimo que le demos la base siempre a la superficie de color blanco para que no nos modifiquen los colores de la servilleta. Porque si no, la servilleta va a transparentar y nos va a dar el color de fondo. Si es oscuro, se va a perder el color que tiene la servilleta. El estampado que ya tiene, ¿verdad? Esta es una pega que ya es bien densa, pero no es húmeda. Entonces, me ayuda mucho a trabajar. Ahora sí, vamos a proceder a pegarla. Comienzo. Para la comodidad. Vamos a pegarla más abajo. Lo que quiere es que ustedes puedan visualizar perfectamente bien. Y vamos sacando de una vez el aire. Para eso nos vamos a ayudar con la bolsita. Tomar un pedacito de la bolsa. ¿Verdad? Y vamos a pasar la esponja, una esponja limpia. Para sacar el aire, retirar el aire que ya tenemos. Con esta imagen nos vamos a corte y enseguida regresamos con más de un sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!